Con más de 80 años de experiencia, ITW Reagents es un socio reconocido para productos químicos y de ciencias de la vida en aplicaciones de laboratorio y producción de gran volumen. La división ITW Reagents se formó en 2014 mediante la fusión de PanReact Química, con sede en España, y Applicem, con sede en Alemania. Nuestro alcance global se extiende a más de 70 países con aplicaciones primarias en productos farmacéuticos, diagnóstico clínico, alimentos y bebidas y análisis medioambiental. Nuestra misión es hacer del mundo un lugar mejor a través de la química moderna y la entrega de los más altos estándares de calidad para todos los clientes y partes interesadas. Nos centramos en la sostenibilidad y la concienciación medioambiental desarrollando productos ecológicos que ahorran energía, reducen las emisiones de CO2 y evitan los residuos. ¡Gracias! ¡Gracias!